Copacabana es un lugar muy hermoso, muy turístico que tiene el lago Ticaca como principal punto de referencia para visitar invito a la gente de Lima, gente de extranjero, Colombia, Chile, Ecuador y de toda Sudamérica a participar invito también a mi club Explora, del que pertenezco a que venga a correr acá a Copacabana soy de Copacabana Copacabana es un lugar religioso, cultural, natural con una belleza espectacular invito a todos los que les gusta el deporte a nivel nacional, a nivel internacional que puedan participar en esta Ultra Ticaca que va a ser emocionante, realmente un deporte espectacular vengo de la ciudad de La Paz y pues voy a participar de esta carrera tal vez mi primera Ultra Maratón en 50 kilómetros aquí en la ciudad de Copacabana y bueno, les invito a todos los corredores de Bolivia en especial que se animen a participar yo soy un participante de la Ultra Maratón Titicaca que se llevará a cabo el 19 de marzo del 2016 yo me voy entrenando cada día más para participar yo vengo del colegio Félix Rosa Tejada y pido que vengan a de los diferentes colegios de Copacabana a participar de este Ultra Maratón vengo de Tacna Perú me estoy preparando para participar en este evento Ultra Titicaca 2016 Copacabana cuenta con un paisaje muy hermoso muy gratificante muy bueno para correr yo les invito a todos los participantes todos los que les gusta este tipo de deporte vengo de Puno Perú participando de este evento que es la Ultra Titicaca que se está llevando aquí en Copacabana, Bolivia invitarles a toda Sudamérica y que participen en este evento especial que lo está realizando aquí en Copacabana y agradecer a los auspiciadores que están apoyando esta Ultra Titicaca y agradecer a la Casa del Sol también y invitarlos a todos ven y participen y agradecer a todos a todos a todos Gracias.